Amén. Lectura del profeta Jeremías. Así dice el Señor Dios, maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no verá llegar el bien, habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza, será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Cuando llegue el estío no lo sentirá, su hoja estará verde. En años de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. Nada más falso y enfermo que el corazón, ¿quién lo entenderá? Yo el Señor penetro el corazón, sondeo las entrañas, para dar al hombre según su conducta, según el fruto de sus acciones. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón, no se marchitan sus hojas. ¿Cuánto emprende tiene buen fin? Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dichosos los que con un corazón noble y generoso guardan la palabra de Dios y dan fruto perseverando. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un méndigo llamado Lázaro estaba echado en su portar cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico, pero nadie se lo daba. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el méndigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso, encuentra aquí consuelo mientras que tú padeces. Y además, entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso para que no puedan cruzar aunque quieran desde aquí hacia ustedes ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió, Te ruego, entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que, con su testimonio, evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice, ¿Tienen a Moisés y a los profetas que lo escuchen? El rico contestó, No, Padre, Abraham. Si un muerto va a verlo, se arrepentirán. Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Verbum Domini Lost in my Christ Espero que todos estén teniendo una santa cuaresma. Como sabemos, durante este tiempo, la iglesia nos llama a la oración y el ayuno. Y esta oración y ayuno deben llevar a mayor limosna. Y cuando oramos y ayunamos, debemos volvernos más sensibles a las necesidades de los demás. En respuesta a nuestra oración y ayuno, debemos ser llevados a amar más profundamente, más afectuosamente. El día de hoy, escuchamos en el Evangelio acerca de un hombre muy rico que rechaza a un hombre muy pobre. Y es una buena lección para todos nosotros, ser sensibles a las necesidades de otros, a los dolores de otros. En este Evangelio, esta parábola que Jesús cuenta, cuando miramos el contexto, un poquito después de esto, Jesús les advierte a los fariseos acerca del dinero, pues tenían gran amor hacia el dinero. Estaba consumiendo sus corazones. Y de esto es lo que nos está hablando. Es bueno tener dinero, tener poder, pero se trata de cómo lo utilizamos, si lo utilizamos para la caridad. Este hombre, que tenemos aquí, este hombre rico, vivía una vida, un estilo de vida muy rico, muy acomodado, lujoso. Su estilo de vida era muy lujoso. Y cuando Jesús habla de las vestimentas que usaba, eran extremadamente caras. Un hombre común y corriente no podría haberse costeado comprar algo así en toda la vida. Y luego nos cuenta de que comía suntosamente, que se deleitaba en alimentos. Y cuando leemos las palabras en griego, en los idiomas bíblicos, significa que esto era como comidas gourmet con constantes, todo el día, siete días a la semana. En una época en que las personas, la persona común, solamente comía carne una o dos veces a la semana, aquí teníamos este hombre que se deleitaba todos los días. Y afuera, como nos cuenta, había un mendigo llamado Lázaro. Y hacía cubierto de llagas, con hambre, con dolor, apenas podía moverse. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Y el hombre rico está a la puerta de su casa. El gran pecado es que ni siquiera se daba cuenta que había una persona ahí, fuera de su puerta. Nada más le pasaba caminando por encima. Su corazón estaba tan endurecido y estaba tan lleno de egoísmo y codicia que no era capaz de ver a los demás. Su propio pecado lo cegaba. Y cuenta que incluso aquí, este mendigo, este mendigo Lázaro, comía lo que sobraba de las mesas. Esas sobras eran pedazos de pan. Cuando los ricos de la época, cuando comían, a menudo, se lavaban las manos con pedacitos, con agua, y luego las secaban con pedazos de pan. Y luego tiraban esos pedazos de pan al piso, las sobras. Así que los pobres se hubieran esperado por esos pedazos de pan. Lázaro nunca comía esos pedazos de pan. Lázaro va a recibir al Señor. Va al encuentro del Señor. Más adelante, el hombre rico también. Y Lázaro está ahí, en la gloria del Señor. Pero el hombre rico está en la condena, está en el infierno. Y es muy obvio que este hombre no tenía ninguna relación con Dios, que no rezaba. Por supuesto, no ayunaba, no leía las Escrituras, ni escuchaba buenas lecciones, ni enseñanzas. Estaba enfrascado solamente en sí mismo y en su riqueza. De hecho, hay personas así en el mundo. Pero nosotros tenemos que tener cuidado también de no descuidar a los demás. Aquí, en esta parábola, este mendigo está justo fuera de la casa del hombre rico. Y no lo ve. A veces tenemos que tener cuidado. Hay muchos de nosotros que hacemos obras de caridad y que Dios los bendiga por ello. Sigan así. Pero sin embargo, a veces podemos descuidar a aquellos más cercanos a nosotros. Podemos enfrascarnos tanto en nuestro trabajo, en nuestra carrera, que no estamos conscientes de las personas en nuestra propia casa. Nos olvidamos de preguntarles cómo están o lo que están haciendo. No mostramos interés en ellos. Y eso es un pecado. Pero, como lo que vemos en el ejemplo de Jesús, Jesús es muy sensible a las necesidades de los demás. Él conoce el dolor. Él conoce el quebranto. Él conoce el sufrimiento. Porque Él ama mucho. Y cuando Él ve ese dolor, esa dificultad, Jesús responde con compasión y amor. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Así que nuestra oración y nuestro ayuno tienen como meta, por supuesto, aplacar el ruido del consumo. Y no me refiero solamente a lo que es audible, sino todo lo que se pueda percibir. Cuando queremos mucho, cuando se nos antoja mucho, cuando nos enfocamos demasiado solamente en cuáles son nuestros placeres sin cumplirlos, no miramos las necesidades de los demás. No realizamos caridad. Es posible que haya personas allá afuera que sus corazones endurecen tanto, como este hombre rico, que está tan duro que está consumido con sí mismo. No es sensible a nada ni a nadie. Y es un mal lugar. Donde sea que nos encontremos, Jesús siempre está ahí con nosotros. Jesús siempre está preparado para ablandar el corazón. Y para aquellos que tengamos dificultades en estas áreas, está bien. Hay que presentárselo al Señor. Él es el que ha de tocar los corazones. Él es el que abrirá nuestros corazones y los llenará con su amor. Que es como un río. Tenemos que saber esto y creer que Jesús hace esto, pero de nosotros depende acudir a Él en oración, en nuestro ayuno. A lo que estamos llamados, San Pablo nos dice, que en Filipenses capítulo 2, dice, no sean soberbios, sino que con humildad cuenten las necesidades de los demás antes de las suyas propias. Sirvan el interés de los demás antes del interés de ustedes. Que eso sea más importante. Es lo que nos dice San Pablo. Y luego nos habla acerca de Jesús. Jesús, que se humilló al volverse siervo, aceptando con obediencia incluso una muerte y una muerte de cruz. Ese es el ejemplo de la caridad que seguimos. La de Jesucristo, que nos amó. Así, pues, donde sea que nos encontremos, acudamos al Señor y miremos su caridad, también mirando su sencillez y su pobreza. Nos podemos inspirar tanto porque el Señor se hizo pobre para que nosotros podamos ser ricos, no tanto con la riqueza de este mundo, que es pasajera, sino con la riqueza de su gracia, la riqueza de su gloria, que es su amor. Es muy importante para nosotros rezar en nuestra oración, meditar acerca de la vida sencilla y humilde de Jesucristo, quien no tenía dónde poner la cabeza. Él decía, los zorros tienen madrigueras, los lobos tienen una cueva, los pájaros en el aire tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar la cabeza. Alguien que dependía de la bondad de los demás. Y cuando hacemos estas cosas, nos asemejamos más a Jesús. Empezamos a pensar como Él, a actuar como Él, pensando en sus palabras. Y en todo esto, hay un amor más grande. Queridos hermanos, Dios es generoso. De nosotros depende quererlo, desearlo, tener un corazón como el de Jesús, un amor y caridad como el de Jesús. De nosotros depende. Pídanselo. Deseen más, quieran más. acudan a Jesús. Que Dios los bendiga a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!